No quiero que me llamen, pero es que yo Mucho mejor te buscaré yo No quiero que me llamen, pero es que yo Mucho mejor te buscaré yo No quiero que me llamen No quiero que me llamen No quiero que me llamen, pero es que yo No quiero que me llamen, pero es que yo Mucho mejor te buscaré yo No quiero que me llamen, pero es que yo Mucho mejor te buscaré yo Ya no eso llego a sufrir Hoy tanto que me ha perdido Hoy tanto que me humillaste Hablar de mis amigos Hoy tanto que me humillaste Hablar de mis amigos De hecho es mejor que tenga que llorar Cuando encuentres mi cama vacía Pero no quiero que continuemos más Te dejaré para que viva tu vida Ya todo eso llegó a su vida No quiero que viva tu vida No quiero que viva tu vida